Y el sabor de Mike Rodríguez Jr., romántico en EK8, la sonora con amor. Sé que nunca te van a querer igual que el amor que te tenía nuestro mal, ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor, ojalá que seas feliz, con mi error te deseo lo mejor. Sé que van a preguntarte qué pasó, y le vas a responder que no soy yo, la persona que soñabas porque él va a estar ahí, escuchando qué vas a decir de mí, de mí. Y cuando lo beses, con los ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos. Seré siempre el uno para el otro aunque sonrías y digas que no es cierto, soy tu vida, la persona a tu medida, aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía. Y cuando lo beses, con los ojos abiertos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos. Seré siempre el uno para el otro aunque sonrías y digas que no es cierto, soy tu vida, la persona a tu medida, aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía. Aunque no quieras regresar a mi lado todavía, aunque no quieras regresar a mi lado todavía. Yo si quisiera regresar a mi lado todavía, sé que nunca te van a querer igual. Cumbia, con sabor, vuelve la cumbia. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia.